Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. Sila, nuestro encuentro con Alil fue el destino, no una coincidencia. Pero él no entendió. Slatürkoglu continúa haciendo declaraciones de las que se hablará mucho. Se siguen compartiendo partes de su entrevista con la revista Episod. Las partes previamente compartidas que hemos compartido contigo en nuestros vídeos anteriores. Ahora, la respuesta de Slatürkoglu a una pregunta ha sido muy comentada. A Slatürkoglu se le hizo una pregunta sobre la serie que interpretó anteriormente y los personajes que interpretó. Aquí está la respuesta de Slatürkoglu a esta pregunta. La respuesta de Slatürkoglu a la pregunta que piensas sobre los roles que desempeñaste antes, es la siguiente. No creo que estos trabajos sean una coincidencia. Son nuestro destino y le agradezco a mi destino por todas mis experiencias por traerme a estos puntos. Con esta declaración, Slatürkoglu habla sobre lo valiosa que es su relación con Alil y Brahim Ceylan. Pase lo que pase, acepte estas experiencias como un logro. Obviamente, estoy de acuerdo contigo. Bueno o malo, amargo o dulce, estamos donde estamos debido a todas nuestras experiencias. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Estás de acuerdo con Slatürkoglu? En su opinión, Slatürkoglu dijo estas palabras para quién. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.